Desde el primero de agosto, en el camino radio cambia para dos, en el camino radio sos dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo que ya conoces, tardes, para, escuchar, y pensar, más allá de mi camino, somos lo que hacemos, caminemos, juntos, escritores del sueño, al otro lado del río, camino deportivo, espacio musical. Y lo nuevo, en el camino, letras argentinas, suplemento de espectáculos, ejemplo de diva, mi amigo fiel, alfombra mágica, what the line? Desde el primero de agosto, en el camino radio cambia para dos, en el camino radio sos dos.